¿Qué cosa es que llevo a TV? ¿No tienes nada, Alejandro? Buenas tardes, estamos aquí en Veda Abierta para contarles los testimonios de nuestros tres invitados, Alejandro, el típico inútil, ya lo verás tú con su forma de ser, otro de nuestros invitados es Daniel, ya les contaré por qué he invitado a este señor al programa, ya verán su estado así a primera vista, y como tercer y último invitado, uno que ha venido aquí que no sé quién es, pero se tendrá que quedar, porque me falta uno. Bueno, vamos a comenzar la primera entrevista con Alejandro, el tontín. Hola Alejandro, ¿tú qué hiciste para llegar a ser campeón mundial del tiro a la paloma en Palomar? Oye, huevaca, pues la verdad yo te digo, lo mejor va a tirar la paloma de Palomar, como es un vídeo de mí como Julio, pegar, pegar, cuántos pedazos en Palomar, y esperar a la que se puede en el tejado, y cuando estoy allí para dar, por tantas gafas en el lío, y no hay nada más que decir. Alejandro, ¿no tienes nada más que decir? No, hay que tener mi amigo, que buen día, ayer, 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 Bueno, gracias. La historia que ahora les vamos a contar es un poco dura, es la de Daniel y como verán su estado... pues no es bueno... la verdad es que no es bueno... Bueno, déjame decirle la primera pregunta. Se ha reído como un gorrino. Daniel, ¿a qué se debe su estado de salud tan precario? Bueno, porque iba buscando fetos. Y me ha pillado un cepo. Y me parece que es Ramón Patata. ¿Lo del brazo también se le ha hecho un cepo? No, fue Alejandro. Como verán, su brazo está amputado. Está hecho polvo. ¡Ay, qué pena! Pero lo tenemos que asumir todavía el cepo en la cabeza. Ahí lo tienen, con un par de huevos. Oye, tú, subnormal profundo, cállate. Y por último, le voy a presentar al artista que está aquí por eso, que es que no sé ni quién es. ¿Qué te pregunto? Tú eres un gilipollas. El otro día estaba en la tazca y estaba cogiéndome unas aceitunas. Cuando me pico en el vestido, por ahí por el camino, veo una liebre. Cojo una escopita, voy para allá. Sale la liebre, me echo el hueso en la aceituna. Digo, pero bueno, si no me echas los cartuchos. Bueno, la verdad es que es una historia un poco... No me importa. Pero el programa ya finaliza. Hemos llegado al final del tiempo, porque ya saben que es la televisión. El tiempo... Bueno, hasta la próxima semana. Veda abierta. ¡Tarán, tarán, 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 tarán!